Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que sean más de bien en el video de hoy les gustó también un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión estamos en una nueva, eh, un nuevo episodio chicos de la serie que teníamos un poco abandonada Visitando a suscriptores chicos, yo sabía que es la forma en la que ustedes me pueden invitar a todos sus mundos Es por Xbox Live chicos, así que ustedes lo que tienen que hacer solamente es enviarme solicitud en Xbox Live Mi nombre es el siguiente, como pueden ver estamos aquí con un suscriptor, el cual se llama CandyEDM ¡Un saludo! Si estás viendo este video, un saludo, nos metimos al mundo chicos Realmente fue como bien random porque estaba jugando y me metí Y pues dije, bueno, pues vamos a empezar a grabar Y pues nada chicos, eh, básicamente les quería comentar de que este suscriptor pues así se llama Y pues mi nombre como pueden ver es UrielGamer54YouTube por si me quieren agregar ahí en Xbox Live Y pues ya saben chicos que deben estar activos Yo voy a estar avisando más que todo en mis redes sociales Por ejemplo, en mi Twitter voy a decir, no, ahora voy a estar grabando en los mundos Voy a estar grabando con los suscriptores, voy a estar entrando a los mundos Para que ustedes estén súper pendientes, así que si no me sigues en Twitter y todo eso, en Facebook también Pues, eh, ven, 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 ven a seguir, ven para que no te pierdas esto Y pues nada chicos, vamos a, eh, vamos a explorar este mundo Y la verdad es que está súper genial, vamos a ver Yo creo que este mundo es descargado, no sé, ustedes comentenmelo ahí También les quería comentar chicos de que si quieren que sigamos con esta serie, esta miniserie aquí en el canal Les quería comentar de que no olviden dejar su like Si están viendo este video, dejen su like, deja tu like compañero Así que, pues nada, déjenos, vamos a cambiar de primera persona acá Y pues ya estamos por acá Ok, ahí está el suscriptor chicos, vamos a, vamos a ir por el suscriptor Lo voy a poner acá en el chat, le voy a poner, eh, hola, hola Vamos a ponerle hola y, a ver, no le puse hola, a ver, dejen solamente le pongo hola bien Y pues nada chicos, vamos a ver si nos contesta ese suscriptor Y como les digo chicos, es una tremenda locura, o sea, el mapa está súper genial No sé si lo haya hecho él, pero la verdad es que está súper padre Y pues nada, vamos a ver por acá, la verdad es una tremenda locura Acá tiene una puerta, bien, y dice, hola, me puse el Pac-Man A ver, vamos a ponerle el Pac-Man, nosotros también Y bueno chicos, como les digo, la verdad es que se agradece un montón de, a la gente que me sigue en Twitter y todo ese pedo Y bueno chicos, vamos a ir con el suscriptor, vamos a ver qué tal Y pues vamos a ver si nos da una vuelta por acá por su mapa, la verdad es que está súper padre Y bueno chicos, acá tenemos, eh, suscriptora, es suscriptora, no es suscriptora, es suscriptora Ok, aquí está la suscriptora, qué pedo Ok, la acabo de golpear chicos, vamos a ver cómo reacciona esta suscriptora Está como muy WTF, no sé qué está pasando aquí Y mira, activó una trampa Esta suscriptora me ha de querer trollear chicos Eh, 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 le voy a decir Qué haces en este, en este mundo, le voy a poner, ok Vamos a preguntarle, y como les digo chicos, si ustedes están jugando en un mundo así Pues de repente si me llevo a unir ustedes, también le pueden decir a sus amigos para que se metan Y pues también puedan salir en el video Y pues nada chicos, le pregunté ahí, que sí, qué hace en este mundo Vamos a ver qué nos contesta, y como les digo la verdad Jugando XD, típico Y pues nada chicos, como les digo la verdad, es una tremenda locura Y pues nada, eh, pues nada, vamos a ver, vamos a ver por acá No sé para dónde vaya chicos, esta suscriptora como que está haciendo algo No sé qué está haciendo Le voy a poner, le voy a poner, si le pongo qué haces va a decir que está jugando Así que le voy a decir, eh, qué tienes, eh, qué hacer, qué tienes que hacer en este mundo A ver, qué tienes que hacer en este, en este mundo Como les digo chicos, eh, un saludo a la suscriptora Candy que anda por acá chicos La verdad es que se agradece un montón Eh, vamos a lo que voy diciendo, preguntarle qué está haciendo en este mundo Ya saben que ustedes, o sea, lo principal aquí es interactuar con ustedes En este caso, esa suscriptora no sé qué está haciendo Tal vez esté haciendo una misión del mapa o no sé, no sé la verdad Pero bueno, ustedes me dicen, ustedes también pueden ahí decir qué piensan del mapa y todo eso Vamos a ver quién es el suscriptor que tiene las creaciones más épicas Y pues nada, hay un montón de mobs Ok, hay un montón de mobs, me van a matar los mobs Y pues nada chicos, a ver, a ver, qué está haciendo la suscriptora Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, la vamos a trolear, la vamos a trolear A ver, vente, 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 vamos a traer el creeper Vamos a traer el creeper Y pues nada chicos, no, 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 no A ver, vamos a llevar el creeper chicos, vamos a llevar el creeper No, 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 me van a matar a mí, no, me van a matar a mí, no Ok, vamos a, vamos a, vamos a trolearla chicos, vamos a trolearla, vamos a trolearla Ok, 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 ok Y pero chicos, como les digo la suscriptora, a ver, what Ok, ok, creo que nos va a matar esto Ok, ok, que no te vayan Ok, ok What, tu roña, qué pedo, qué es eso ¿Lo olvidaron eso? What the fuck Eh, un arquero, trae un arco encantado con empuje Lol, lol, vieron eso, what the fuck Oh, la mató un esqueleto Lol Eh, eh, un arquero con un arco de empuje, lol Ok, vamos a ver por acá Y pues nada chicos, vamos a, vamos a decirle que nos haga una pregunta a esa suscriptora A ver qué, a ver qué tiene pensado hacernos una pregunta A ver, le voy a poner, a ver, a ver, a ver What Está súper externo este mundo chicos, pasa cosas súper raras Si este mundo está bien raro Nunca había tocado que un esqueleto tuviera, eh, un arco de empuje Vieron que me mandó a Narnia No, 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 vamos a salvarla Vamos a salvar a la suscriptora, no le pegas a la suscriptora No le peguen, matame a mí No, no, no me va a matar, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, no, me va a matar Eh, me mató Y pues nada chicos, fue nada Vamos a ver por acá Oh, 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 acá está, acá está, acá está Ok, vamos a ir a la suscriptora y pues nada chicos Como les digo, eh, vamos a preguntarle, eh, vamos a decirle que si tiene alguna, alguna, alguna pregunta A lo mejor y me dice que, 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 eh, pregunta, pregunta, te gustaría, te gustaría hacerme Y pues nada, a lo mejor dice, a lo mejor dice, salúdame o no sé, te gustaría hacerme, hacerme, ahí está, hacerme Y pues nada chicos, le preguntamos Y pues nada, a lo mejor dice, saluda BI A ver, vamos a ver qué, vamos a ver qué contesta chicos Pura pregunta gamer Vamos a ver qué, vamos a ver qué, 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 qué se, qué se trae en la mano Esta es suscriptora Y pues nada chicos Muchas gracias a todos, ya saben chicos Y yo veo que esta serie la están apoyando mucho Un saludo Un saludo a Candy Un saludo, muchas gracias por estar ahí apoyando Ya saben que se agradece un montón Y pues nada, espero que esta Candy sea bien activa Que deje siempre el like, se suscriba al canal y todo eso Y pues nada chicos, como les digo, en sí sería este episodio chicos El día de hoy sería el episodio donde visitamos a uno de los suscriptores Si quieren más chicos, ya saben, no olviden dejar su like, suscribirse al canal Yo me despido, cuídense mucho Adiós Y le voy a poner adiós, porque hay que ser buena gente Adiós Y le voy a decir, dale, 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 dale like Ok, vamos a darle, dale like Y pues nada chicos Muchas gracias a todos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video